Ah, yo te lo voy a preguntar a mi señora el apellido para mandarle un saludo Ulibarría, Marta Ulibarría, que la gente que conoce a Marta Ulibarría de Banquetes Dana Banquetes Dana creo, si Banquetes Dana No creo que porque estoy mencionando banquetes ya va a venir un banquete aquí, no estoy hablando que es una amiga Este, aquí lo que pretendemos hacer es que la señora cocine Fíjese, fíjese, don Ramón, que estábamos pensando ya que habíamos dicho de un marrano Y empezamos a ver que un marrano, la señora que se dedica a banquetes, con la amiga mía Este, Marta Ulibarría de Banquetes Dana Me dice que es más económico el comprar los kilos de carne Ya me dijo dónde y todo, que andar comprando el marrano Ya me dijo ella, ¿por qué? Porque el marrano trae cosas que no son para el asado de puerco Como la cabeza y varias cosas Entonces ya nos dijo ella, ya me dio un norte Sí De eso Y además, el marrano, el cochino, como algunos le llaman Pues no funciona para nosotros cuando estemos filmando Para que la gente vea cómo transcurre la preparación de la fiesta de la niña Pues no podría pasar el marrano cuando usted lo esté matando o algo Digo, en las cámaras no se puede eso Es un ejemplo Saludos a la gente que nos sigue, saludos, saludos Y miren, aquí andan ¿No te regó? ¿No te regó? ¿Y cómo han estado, señora? No, señorita, se ha andado enfermo Sí, andaba maldita Se ha andado enfermo No he podido No me he podido componer Aunque de repente De repente se me suda mucho mi presión Sí Sí, ya tengo días Sí, ya hace rarito Les digo yo, ya solamente en la tardecita o tempranito Porque, no, menos con él Aquí yo creo, ¿no? Aquí para que nos pegue la luz, oiga Señora Acá No, pues tráigas Así nos pega más la luz Sí, ya Ah, el campeón tendrá ahí unos chiquitos No, pensé que estaba chiquito, pero estaba grandote No, tan grande Pero así los agarra Para acá, amigo, acá está la luz Yo le digo que así se pone la... Pon la alta Ah, no, ¿sí está alta? Sí, está alta Ah, ok Es que si me acercó más les va a la... Ah, ok Sí ¿Qué dice que qué? Le digo que así, le gusta a él así, de como se mete al barro y le estira y le estira con ese sadonzote Él es rete bueno para andar en friega ahí Ahí en el barro Y el chambelán, mija Ya está en tu casa ¿Qué hora sí nos van a dar una prueba o qué? ¿Al ratito? Igual ahí Ay, ¿quién se me pegó? Ay, caray, ¿quién se me pegó? Pero el chambelán anda en la misa Anda en la misa el chambelán Sí, le digo que como ahora hicieron primeras comuniones Sí Avisaron que ahora no iban a venir Ah, ok, sí, sí lo entiendo Sí, sí Perdón, sí es cierto Que ahora no iban a venir a ensayar ¿Entonces ya hay damas y todo? Sí Anda, esto va en serio Tiene poquita gente todavía Ojalá y la... Yo le digo a las mamis que me están viendo Las razas vayan compartiendo, por favor Estamos aquí con una familia sin nada Este... 25 de mayo Oiga, ¿cómo friego yo con...? Ay, ya ni quiero decir... Sí, voy a... Sí, es de mayo 25 de mayo El cumpleaños, 15 años de esta niña ¿Es un sábado? Sí Un sábado La fiesta Entonces los papás, las mamás que me escuchan y dicen A ver, qué bonito lo que se está planeando para esta niña Va a ser a lo que son las posibilidades Y tú estás consciente de ello, ¿verdad, mija? Sí Va a ser algo sencillito, raza Igual y todavía no sabemos si va a haber pastel Este, pero... Ojalá y sí, ¿verdad? Este... Y... Si las mamás o papás dicen Ah, pues mi hijo que vaya a ser chambelán allí de ella Puede ser chambelán... No hay chambelanes, ¿verdad? No, no hay Casi no hay Casi no hay chambelanes Pues ya, hay con lo que pueda Entonces, las mamis que gusten Este... Miren, aquí en la campana, raza Ya ven que... En el pueblo, en el rancho, se conocen todos Pregunta por la señora... ¿Dónde vive la señora Griselda y Karina? Y familia, la señora Griselda Este... Y Karina... Y su hija Karina y la familia Y lo va a encontrar Le van a decir, ¿dónde? Y entonces, si usted quiere Pues... Que pueda ser chambelán, su hijo Pues sería algo padre Porque regularmente, ¿cuántos se usan chambelanes? ¿Cuántos? Son 14 7 y 7 7 mujeres y 7 hombres 7 mujeres y 7 hombres Pero, pues ahorita tienen a 6 niñas, pues Se metió Angélica y otras 3 niñas más Y ellas dos y los chambelanes Son 6 por los que ahorita andan ensayando Son 6 Y luego, ¿cómo ensayan o cómo? Platícame, mija O sea, ¿quién les está enseñando eso o cómo? Pues mi hermana Él nos está enseñando mi hermana La entrada va desde allá Y ya se van haciendo así como la rueda ¿Nos pueden mostrar un más o menos ustedes? Un más o menos Yo sé que faltan los... Sí Imagínense que tu chambelanes es el lazadón Ah, pues traes el lazadón ¿Qué te trairás? Ah, pues el que traías, ¿no? ¿El de ese? ¿Ese? Ese es el rastrillo El rastrillito mejor Porque el otro está picudo Solos a la gente que nos sigue Pero, ¿dónde la entrada? A ver Yo voy a entrar primero Yo y el chambelán A ver, platícame primero ¿Cómo es? Aquí, desde aquí, platícame ¿Entras tú primero? Entro yo Yo y el chambelán primero Sí Y luego ya ellas Van haciendo así la rueda Van caminando así con nosotros Primero nosotros vamos así Entrando y ya después Ellas van así caminando Atrás de nosotros Ajá Y ya hacen la rueda Y empezamos Sí Dicen que ensaye No, quita la bolsita Porque nos conecta No, así déjala No se escucha Así déjala, oiga No, así déjala No, no la quite Casi no se escucha A ver Dele el volumen ¿Este está el volumen que tiene? Sí, está Que se lo ponga Miren, raza Igual le permite, amigo Vamos a buscar Que nos den audífonos Para pegarlos en la bocinita Y bailen su vals Lo voy a hacer Si no, no lo van a escuchar A ver Vamos a empezar DJ Señor del sonido Señor del sonido Que empiece la música ¿Ya está empezando? ¿Ya empezó? Ya ¿Ya está la guatina? ¿De nuevo? De nuevo No, de nuevo Dicen Para que Ahí va No, de nuevo 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 Lo van a agarrar Y al lado Vamos Como si yo fuera el chambelada Yo la voy a bailar Ya se va a pasar con las otras Ah, mira Un aplauso Un aplauso Aplauso Somos poquitos Pero aplauso Para Miren raza Así la lleva Ya Por aquí alguien Comenta Mami Fíjate La raza Como es bien fácil Para comentar Dicen que Que invitemos de chambelanes A los niños ladrilleros No Pero aparte ¿Quién le va a pagar? ¿Quién va a ir por ellos? A ver ¿Y quién va a comprar sus vestidos? A ver La gente que nos sigue Fíjense nada más Como hay gente que comenta Los niños ladrilleros Sabemos que tienen mucha necesidad A ver ¿Quién va a ir por ellos? Todos los días ¿Quién los va a traer? Viven como a una hora de aquí ¿Y quién les va a comprar los vestidos? Miren Ahí va El ensayo de esta niña ¿A ti te van a hacer ¿Tú eres la que vas a hacer eso De darles vueltas? No El chambelán ¿El chambelán? Sí ¿Ya fuiste? Vete Era cuatro Trabajo Vete A ver 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 síguenos en youtube recuerde que youtube es el show del chango oficial youtube es el show del chango oficial para la gente que nos sigue miren los vídeos también ahí vamos a estar subiendo vídeos de chicos desde lucía de una familia sin nada y ahí vamos a estar subiendo vídeos de los niños ladrilleros hasta llega la música bravo cuando ahí hasta llega la música que quiere decir que van a pegar otro pedazo como si se descargó ok pero va a pesar que alguien la pegue verdad si es que me equivoqué y la descargue así pero la voy a volver a estar por aquí dicen que hay un baile con el papá es ahí mismo a ver díganos la gente debe de bailar con su papá pero cuando díganme la gente cuando debe de bailar con su papá a la gente que nos sigue saludos y pues ahí vaya vayan vayan compartiendo raza no nomás nos veas vayan compartiendo este estamos aquí con una familia sin nada 25 de mayo 25 de este mes no ya iba a decir yo voy a decir el mes me equivoco raza entonces me equivoco mucho pero es el 25 de este mes 25 de este mes ya estamos a 2 no a cómo estamos estamos a 3 faltan 21 días 22 días 22 días para la quinceañera de esta niña va a ser algo sencillito la niña ya está consciente de eso saludos a sandra y luis domínguez ángeles que siempre ahí están presentes sandra y luis domínguez saludos dios me les bendiga y entonces pues ya el 25 de mayo 25 de este mes son los 15 años cuando se entrega la última muñeca es cuando vaya con el papá hoy le compré a mi niña la última muñeca no se había dado cuenta bueno algo así este puede bailar el vals y el último y el último una canción diferente con su papá y su mamá no va a bailar a ver raza dígame hay discriminación o qué y también tiene que bailar la mamá la mamá también es un pedazo y un pedazo y hasta pueden bailar los dos con su hija digo a mí se me está más bonito no que los dos bailan con su hija pues son los papás es más tierno que bailan los dos con los dos con su hija es algo bien bonito tienen que buscar madrina de muñeca pues ahí está el detalle dijo cantimulas este una mitad con su papá y una mitad con su mamá pues está más bonito yo pienso que bailen los dos gloria monroy saludos falta muy poco es hermoso día inolvidable para vanessa así es saludos a otro de nuestros grandes ángeles que es la señora gloria monroy que también ya puso ahí su regalote para con este el caso de abandonados que lo llamamos la señora lucía y sus niños saludos gloria monroy y este y pues aquí estamos una familia sin nada falta poco ya el 25 de mayo faltan 20 estamos a tres faltan 22 días para decir garantías más falta 21 días porque ya el 25 de lo contamos el 25 de lo contamos saludos a una señora no porque le mando saludos raza vayan a ustedes a pensar que esa amiga mía y de mi esposa va a ser la que va a dar la comida no como se llama este olivarría 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 marta olivarría te mando saludos amigo yo le mando saludos a mí por qué raza porque señora linda marta olivarría este de banquetes dana ya me hizo un listado señora yo ya lo iba a pagar porque para empezar nadie de banquetes le da su secreto y ella este no puede porque es un banquete es dana es muy solicitado en eventos y ahorita con los políticos más verdad y bodas y quinceañeras pero ya me dio el listado de todo lo que necesitamos esta noticia llega ya para para este sandra y luis domínguez que hablamos acuerda con ellos esos grandes ángeles y entonces banquetes dana nuestra amiga marta olivarría que le mando saludos ojalá me esté viendo y si no la gente que la conoce de banquetes dana díganle que aquí le mandamos saludos y agradecimiento me hizo un listado de lo que usted necesita este y su asado está riquísimo que quiere decir que si usted lo hace diferente vamos a seguir el secreto de ella porque su asado está delicioso nosotros hemos contratado para eventos este ahora para esto la intención ya sabe cuál es llevar a cabo todo cuando cocina ni todo ella está muy ocupada de ahí yo hablé y dije yo pues le hago saber a sandra y luis domínguez para pagar sus honorarios bajo o prácticamente que cobre lo que cobra por los platillos pero que lo haga aquí o sea que cocine aquí no que no cocine en su en su casa donde en su empresa y este pero está muy ocupada porque yo le dije usted dígame cuánto cobra no le hace que cobre lo que usted cobraba pero este no puede pero si le podemos hacer llamadas ese día que nos pongamos a preparar todo hacerle llamadas a ver ya tenemos todo y cuánto le echo a esto y cuánto ya me dijo que para 300 personas se necesitan 40 kilos de carne ya me dijo donde la tengo que comprar que es carne de calidad de donde ella la compra y dan un excelente precio ya me dio información no tengo precios porque hay que ir a buscar eso pero si a la gente que nos sigue les damos la sorpresa a ustedes que una parejita que sandra y luis domínguez me dijeron que hoy se hace encargo de la comida nada más que las mujeres de esta casa pues la preparan entonces ellos también quieren ver cómo lo preparan ellos también quieren ver cómo lo preparan y entonces agradecemos entonces ya tenemos tenemos esa gran noticia la gente que nos sigue es algo muy importante porque la comida y el vestido como dicho esta niña es una gran nota y ya una familia te donó el vestido que está hermoso que ya lo mostraste y trae todo verdad trae el ramo y todo sí no 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 piden aquí quien diga le voy a pedir a la gente ya mi señora eliminó el comentario porque luego si hay gente que comenta raza y no cumple y al último hay gente que verdaderamente quiere pero dicen no pues yo quería ser madrina de muñeca pero ya alguien aquí comentó y lo resulta ser en la mayoría de veces que esa persona no lo hace y si nos corre a los demás entonces no comente aquí si usted quiere ser madrina de algo no comente aquí mande un inbox o mande mi whatsapp aquí en la página aparece mi número y tome las cosas en serio vamos a borrar cualquier mensaje o bloquear personas que salen con que yo esto porque en su mayoría no sé algunos lo hacen jugando otros les conmueve el momento pero pasa se termina la transmisión y para qué para qué voy a gastar entonces si verdaderamente quieres mando un whatsapp pero no me corras la gente que verdaderamente quiere hacerlo y luego tú comentas y me corres a alguien que verdaderamente lo quiere hacer y entonces está cañón les pido de favor eso porque en su mayoría nos ha pasado siempre eso y no quiero que pase otra vez porque porque comentan aquí y luego se rajan y luego alguien que verdaderamente quiere hacerlo es una apoya para que ella y hay una persona que dijo que da la muñeca y si va a ser un regalazo una muñeca está en la madrina de la última muñeca y cómo estás carina todo bien carina y su niña mire tener una malita va chiquita también nada normal de la gripa todo saludos 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 saludos